Un traspié más. El último ante el Levante. La Liga ya parece un sueño inalcanzable para el Real Madrid. Los de Zidane se encuentran a 19 puntos del líder y eterno rival. Y tienen que seguir peleando por mantenerse en puestos de Champions. En esta ocasión tendrán enfrente a la Real Sociedad, un rival que pese a una temporada irregular viene con la moral alta tras golear al Deportivo. Ellos tienen un gran equipo. Vamos a seguir nosotros con nuestro juego intentando mejorar esos detalles que son los que nos hacen daño y esperemos que ganemos.